La marcha por pedido de los compañeros que se ven afectados, realmente yo acato lo que ellos me dijeron por la ordenanza que se ha aprobado y bueno, la cual perjudica al gran sector de los taxistas. Bueno, ¿ahora cómo va a continuar esto? Bueno, esto es una marcha pacífica, en protesta, vamos a ir por casco céntrico, sin ofender a nadie, hacer en columna y bueno, después nos desconcentramos. ¿300 de ustedes hicieron ya una presentación judicial para pedir que se revoque este proyecto de ordenanza de liberación de paradas? No, queda por cuenta el asesor nuestro, ¿cuáles son las medidas que va a tomar él? Nosotros hicimos presentación en la municipalidad para que sea vetada, hasta ayer no estaba firmado el decreto por el señor intendente, pero tenía información que se iba a promulgar para dar continuación al boletín oficial. ¿No han recibido respuestas todavía? Hasta el momento no. ¿Qué va a pasar Barrientos después de esto, si se promulga la ordenanza? Si se promulga, bueno, ya el asesor nuestro, están trabajando dos abogados, así que ya veremos cuáles son las medidas que van a tomar ellos y nos informarán cuáles son las medidas, los pasos que vamos a seguir nosotros. ¿Van a tratar de hablar con el secretario de gobierno, el intendente? No, ahora no, es que es únicamente una manifestación de protesta, ya el intendente tiene conocimiento, hemos presentado una nota pidiéndole una audiencia, no nos dio, así que no nos informaron tampoco para cuándo nos van a dar y por eso el motivo de la movilización. ¿Por qué creen que esta ordenanza no están de acuerdo ustedes en este caso con esta ordenanza? Y no estamos de acuerdo porque realmente son años que tienen los taxistas en distintas paradas que ni yo, a tal edad que tengo, no sé cuándo se iniciaron las paradas, digamos, oficiales. ¿A cuántos taxistas estaría afectando esta ordenanza? Y aproximadamente 160, 170 taxistas.